He venido a hablarles del sistema binomial del Igneo, el sistema que utilizamos para definir y poner nombre a las bacterias. El sistema binomial del Igneo sí es el que en realidad se dedicó a la clasificación. Se lo voy a explicar más fácilmente. ¿Quién era el Igneo? El Igneo fue un señor, un científico que vivió en 1700. Fue en 1735 cuando el Igneo clasificó a todos los organismos vivos, las bacterias, las plantas, los animales, todos los clasificó él y definió que cada especie tendría que tener un nombre compuesto por dos palabras. Bueno, vamos a guardarlo, siempre va conmigo. Pues estos nombres que le ponemos a los organismos vivos, a las especies, ¿de qué está compuesto? Está compuesto, pues hemos dicho, de dos palabras. La especie humana se llama Homo sapiens. Homo de humano, sapiens de sabio, aunque a veces hay algunos, pero hemos puesto nuestro ejemplo. Pongamos el ejemplo ahora de cómo podemos equiparar que cada uno de estos nombres de especies es distinto. Por ejemplo, imaginémonos los humanos, para poder entender un poco cómo va el nombre. Nos llamamos Antonio Martínez Pérez y este Antonio Martínez Pérez nos identifica como individuos, siempre que no haya nadie que tenga ni el mismo nombre ni apellido primero ni segundo. Por tanto, imaginémonos que somos únicos. ¿Y por qué nos reconocemos como únicos? Porque tenemos no solo este nombre, sino además algunas peculiaridades que puede tener el Antonio, pero básicamente, ¿qué? La huella digital. La huella digital es única de cada individuo. Y lo mismo tenemos a nivel de las bacterias. Esta huella digital sale del material genético. En las bacterias también tiene su material genético específico. Vamos a poner un ejemplo de un nombre de una bacteria. Legionella neumófila. Es famosa, ¿sí? Porque genera neumonías. ¿Y por qué se llama legionella? ¿Por qué? Se produjo un brote de neumonía en una convención de legionarios. La neumófila viene de la neumonía que produjo. ¿Y cómo sé reconocer si esta bacteria es el mismo individuo o no? Pues porque cuando aíslo esta bacteria del agua, de una torre de refrigeración, que es a través de sus aerosoles cuando lo respiro, que me infecto, y la comparo con la bacteria que he obtenido de un paciente, les miro su huella digital, su material genético. Si su material genético es idéntico, hemos reconocido a esta bacteria. Así que hemos explicado dos cosas. El sistema binomial y además, cómo reconocer quién es el responsable de producirme una enfermedad. Espero que les sirva. ¡Gracias!